Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos pasándola bien aquí en Puerto Rico, Gana. Señores y señores, estamos en vivo. Dos horas para el pueblo, dos horas de Puerto Rico, Gana, para que usted la pase bien y disfrute con nosotros. Bueno, llegó el momento de Apuesta Quiz. Gracias, mis amigos de DirecTV. Óyeme, imagina convertir tu sala o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Pues con DirecTV sí puede. Disfruta de las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Además, a partir de este mes, aprovecha los nuevos canales Estrella TV y Link TV. Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 pesitos, con Ivo incluido, tiene conexión a dos televisores, servicio HD y VR para pausar la programación en vivo, o programar, mira, o grabar tus programas favoritos y acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 pesitos, con Ivo incluido, sin sorpresas en tu factura y la instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy, 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Yo tengo aquí dos participantes conmigo. Cristian, al micrófono, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Usted viene de la clase graduanda? ¡De Nilvana! ¡Nilvana! Y acá tengo a Gabriel también. ¿Abriel, estás bien? Sí, estoy bien. Muy bien, también de la clase de Nilvana. Claro. Muy bien. Mire, muchachos, yo, alante, salen bien porque alante yo les voy a regalar 200 dólares, que son buenísimos, ¿verdad? Pero, ahora viene el juego. Se llama Apuesta Quiz. Yo tengo cinco preguntas. Por cada pregunta, usted va a apostar 40 dólares. Si me las contestan correcto, yo les devuelvo los 40 para ustedes. Si no, se los doy Ivana. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok. Cristian, apuéstate los primeros 40, va. Vamos allá. Vamos para la primera pregunta. Apuesta Quiz. Comenzamos. Cristian y mi amigo Gabriel, vámonos. Dice, ¿cuál de estos puertorriqueños es el meteorólogo en el programa matutino de Telemundo hoy día? Ah. John Duy Morales, B. Carlos Robles, C. Néstor Flecha. Ahí están los muchachos preguntándose ellos mismos. ¿Cuál de estos puertorriqueños es el meteorólogo en el programa matutino de Telemundo hoy día? ¿La A, la B o la C? Muchachos, ¿cuál? ¿Cuál? Todavía están ahí. Pues, la B. La B. Carlos Robles, ¿y eso es? Correcto. Muy bien. Empezaron bien. Eso es. Le devuelvo los 40 para atrás. Gabriel, la ha puesto usted 40. Vamos al mambo. Viene. Próxima pregunta. Dice, en la película coreana titulada... Anda. ¿Qué profesión ejerce el protagonista en Keukai Ganda? A. Agente. B. Mesero. C. Ingeniero eléctrico. ¿La A, la B o la C? ¿Cuál muchacho? ¿Cuál? La A. La A. Agente. ¿Y eso es? Correcto. Te devuelvo los chavos para atrás. ¡Guau! Vaya, Cristian. Qué clase de chivo, papá. Clase de chivo. Me sabía esa. Ah, tú lo sabías, güey. Me la sabía, me la sabía. Sí, 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 sí. Ok, vamos para la otra. Vamos para la otra. Apuéntate 40. Muy bien. ¿En qué año se remonta la película danesa, titulada? Esquillen y me oye. A. 1914. B. 1975. C. 1945. La B. La B, 1975. Díselo, muchachos. Y eso es... ¡Incorrecto! Le doy los chavos a Ivana, que se hagan las uñas. Gabriel, apuéstate 40 más, papá. Ok. Próxima pregunta. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana titulada? ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana titulada? C. Drama. Es que el perro es italiano. Ok. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película italiana titulada? Escusa, matichiamo, amore A, comedia B, acción C, drama Muchacho A Tú dices que la A Comedia Yantre ¿Qué dice el público? ¿Qué es la A? O la B o la C Ellos dicen la C O dos dicen la B La A Déjame ver el público ¿Qué dice el público? Ellos dicen que la C Levante el, ¿quién dice? La C, la C, la C, la C ¿Quién es aquella de la camisa colorada? ¿Quién es aquella? Esa Ivonne, esa Ivonne ¿Qué dice Ivonne? ¿Qué? ¿La A? La A Y eso es ¡Correcto! Le devuelvo a los chavos Próxima Dice Apuéstate 40, Gabriel ¿Cuál de estas periodistas No pertenece al equipo investigativo del programa de Telemundo Puerto Rico, Rayos X? ¿Cuál de estas periodistas no pertenece al equipo investigativo del programa de Telemundo Puerto Rico, Rayos X? A China Cabán Cortés B Yolanda Vélez Arcelay C Caliestel Toro Que no pertenece a Rayos X ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y mañana va a estar Rayos X Que viene, viene buenísimo Te tiene que estar pendiente Luego de Raymond y sus amigos Y la contestación correcta es ¡Correcto! Le devuelvo a los chavos para atrás Vamos a contar 20 40 60 80 100 120 140 160 Y 180 La ñaupita ¡Esta, muchachos! Muchachos, felicidades Sigan para adelante Yo voy a una pausa Vengo por ahí con el Open Talent Show Y él sabe lo todo, Javi Venimos a la milla combate Tu favorito Puerto Rico Gana Eso Por eso es que ya le dice Que le dejé un pedazo de sol ¡Gracias!